Desde la Empresa Municipal de Vivienda de Córdoba, desde Vincorsa, hemos planteado una novedosa medida que por fin pone en práctica en los ayuntamientos de Antalucía la Ley de la Función Social de la Vivienda. Esta medida consiste en habilitar unas partidas de ayudas en forma de microcréditos que tienen un objetivo fundamental y es que la vivienda vacía deje de estar vacía y pase a destinarse a aquellos que más lo necesitan. Por tanto, cumplimos con una función primordial, por un lado, rehabilitar vivienda, en segundo lugar, que esa vivienda pase al mercado de alquiler y, en tercer lugar, que ese alquiler esté preferentemente destinado a familias en riesgo de exclusión social. ¿Cómo lo hacemos? Pues estableciendo una partida destinada a pequeños préstamos que se devolverían precisamente a través de esa puesta en alquiler de la vivienda y esos pequeños préstamos se irían devolviendo progresivamente de forma que esa partida fuera retroalimentándose. De este modo, con un dinero público limitado, estamos posibilitando que se dé un recurso ilimitado, puesto que vamos a posibilitar la vivienda durante años de familias que también serán preferentemente demandantes de vincorsa y, por otro lado, estamos posibilitando a propietarios que no tienen recursos para ello para que rehabiliten esas viviendas y las pongan de nuevo en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!